¿Qué es el bloqueo comercial que Rusia se ha caracterizado por ser una economía abierta al mundo? Chile se ha caracterizado por ser una economía abierta al mundo y con acuerdos comerciales con prácticamente todos los países del globo. Chile ha sido destacado a nivel internacional por sus políticas comerciales y por sus políticas aranciales que son bastante claras y entendidas por todo el mundo. También resulta preocupante cómo los últimos días hemos visto cómo empresas locales han tratado de beneficiarse de sacar réditos del bloqueo comercial que Rusia impuso a Estados Unidos y a la Unión Europea como respuesta a que ambos también infringieron duras sanciones por el protagonismo que ha tenido el régimen de Putin en el conflicto de Ucrania. Resulta preocupante cómo empresas locales están tratando de sacar provecho de una situación militar y de una situación que hoy día tiene preocupado a todo el bloque. Resultaría inadmisible que empresas locales pensaran solo en el corto plazo e hipotecaran las relaciones comerciales de larga data que tenemos tanto con Estados Unidos como con la Unión Europea. Resultaría coason Nuestra Bolsa